No pintaremos flores donde transitan los zombies No dibujaremos coloridos nubarrones Es más honesta la muerte de este eje podrido Que celebrar años cumplidos de un combate inexistente Pintar flores y pájaros sería donar los cuarteles Donde hay tan poco rebelde y tanto viviente espanto Hostigan los esclavos corroídos por su peste Casi todo es deprimente e inocente, no es mi mano Calaveras muertas se sienten alerta No atentan contra los verdaderos culpables miserables Masacrados sustentando esta demencia La violencia es nuestra misera respuesta Ponete alerta, cada acción es un mínimo paso Aprendiendo del fracaso que lo hacemos colectivo No adornamos tu ciudad No adornamos la masacre que crea la autoridad Ellos no merecen flores ni colores El otro lado necesita ver la realidad La calle con olores de carne podrida Mezcla en ignorancia con pasividad y cobardía Apoya su economía o respaldas tu hipocresía Apoya su economía y respaldas tu hipocresía Nos negamos a resignarnos a la pálida monotonía A la sequía que hace eco en el vacío de los días De corazones sin pálpito, sin sabor de rebeldía A una distancia infinita del bosque y la anarquía Ahí está su mundo corroído echando humo Acumulando cenizas que cubrirán su sepulcro Yo no sé si aquí estuvimos pero afuera hubo un gran ruido Que rompió el silencio del engranaje podrido Pintamos los fuegos, los disparos de la contienda Los que lavan las botellas como del fuego Las células como pistolas que disparan todas contra un mismo blanco Una aurora nueva desde lo negro del pantano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!